¡Suscríbete al canal! ...para presidente y vicepresidente, sino también para las tres bancas que va a renovar Jujuy en el Congreso, para los diputados nacionales. Por ejemplo, en el PJ sabemos, Nancy, que hubo una interna que se presentaron tres listas y también se dirimía eso en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En este caso vamos a dialogar con el doctor Martín Llamas, quien es apoderado del Partido Justicialista y también del Frente de Todos, para que nos explique cómo se llevaron a cabo las PASO y además cómo se va a definir la boleta para octubre. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo anda? Buenos días. Bien, por suerte. Todo en orden. ¿Cómo se han desarrollado, doctor, las primarias? Y bueno, en principio hubieron algunos inconvenientes. Por ejemplo, en el momento del escrutinio, cuando se cayó el sistema Smartmatic en todo el país. Problema en todo el país. Fue un problema para todos. O sea, no teníamos resultados, tuvimos que hacer, o la gente o la dirigencia del partido tuvo que salir a última hora recién a plantear lo que había ocurrido y hacer el balance en forma tardía, ya que no teníamos resultados oficiales solamente de lo que nos iban llegando de los fiscales de distintos puntos de la provincia y de distintos puntos del país. En lo cual ya nos iba marcando una tendencia de victoria bastante importante. Bueno, ya nos vamos a meter ahora enseguida de cómo se va a conformar la boleta para el mes de octubre, para las elecciones generales. Pero digo, doctor, no quiero irme un poco de lo que pasó el fin de semana. ¿Se esperaba una diferencia tan amplia respecto a las elecciones con el Frente de Todos, con los otros frentes? En Jujuy también se vio una diferencia importante respecto a los diputados nacionales. ¿Se esperaba esto o fue una sorpresa? El ambiente electoral ya se sabía más o menos que teníamos una para ganar, de acuerdo a los distintos puntos de los dirigentes que se veían fortalecidos. Las políticas nacionales actuales también no eran buenas, entonces esto nos fortalecía como para salir a enfrentar unos pasos como lo que ocurrió el domingo. Entonces sabíamos que se ganaba, pero no fue con una sorpresa, sino que en las urnas se manifestó el pueblo y dijo que no y que basta a este tipo de políticas como las que estamos teniendo ahora. Bueno, el PJ fue el único partido que tuvo varios candidatos, si se quiere, o varias listas para los diputados nacionales. Ahora, ¿cómo sigue el proceso? Sabemos que, bueno, en primer lugar quedó Carolina Moisés elegida por la gente, pero ¿cómo va a continuar ahora? Bueno, ahora estamos esperando los resultados definitivos, solamente tenemos los resultados del escrutinio provisorio. Entonces, bueno, ya nos da una tendencia de cómo se van a distribuir los cargos. Hablo de distribución ya que desde el frente de todos, la Junta Electoral, a partir de una incertidumbre que se había surgido durante el proceso electoral, sacó una resolución en la cual determinó que la aplicación para la distribución de cargos era el sistema DONT. Las distintas listas... Sí, yo quería hacer un paréntesis ahí para que nos explique cómo se aplica, si la gente que nos acompaña del otro lado todas las mañanas, ha escuchado muchas veces el sistema DONT en la política, en este caso para ver los candidatos que van a ir a octubre. ¿Nos puede explicar de la manera criolla, digamos, así para que la gente lo entienda, que es el sistema DONT? Pensando de que, bueno, Carolina Moisés fue la que más votos obtuvo, pero también está Julio Ferreira y también está Zapag, ¿no? Bueno, en estas tres listas que están, de acuerdo a la cantidad de votos, se va dividiendo los distintos cargos que van a ocupar cada lista. Vamos al ejemplo más claro que sea el primer y segundo lugar. En este caso, que fue primer lugar, ganó Carolina Moisés la elección interna, y segundo lugar, Julio Moisés. Entonces, en los dos primeros lugares, primero quedaría en la lista Carolina Moisés y segundo, Julio Ferreira. Bien, pero siempre esperando a lo que suceda con el escrutinio definitivo que arranca hoy a las seis de la tarde. Exactamente. Vamos a esperar los resultados definitivos para que, una vez que me notifican a mí como apoderado del Frente de Todos, los resultados definitivos de la Justicia Nacional Electoral, yo transmitir eso a la Junta del Frente de Todos justamente, a los fines de que ellos hagan la distribución de cargos conforme al sistema DONT, y luego de ello, hagan la proclamación de los cargos, para nosotros después presentarlos, y estos serían los candidatos que competirían en el mes de octubre. Y estamos hablando, cuando hablamos de cargo, es primer cargo, segundo cargo, primer término, segundo término. Exactamente, estamos hablando de los términos, primer término titular y también los suplentes. Hay tres y tres suplentes. Exactamente, tres titulares y tres suplentes. Bien, bueno, pensando de que el escrutinio definitivo dura entre 10 y 15 días, ¿vamos a tener que esperar un tiempo, por lo menos, mediados de septiembre, o un poquito menos, llegando a septiembre, para conocer...? La experiencia que tengo como apoderado de años ya, generalmente el escrutinio no tarda tanto. Eso fue lo que dijo el Secretario Electoral, por eso se lo consultaba. Exactamente, legalmente es lo que... El tiempo establecido. Exactamente, legalmente es el tiempo establecido. Pero muchas veces se ha terminado antes. Yo calculo que capaz que entre el viernes y el sábado ya tenemos algún... Ah, bien, ahora se ve esta semana. Exactamente, quizás los primeros días de la semana que viene ya tenemos los resultados del escrutinio definitivo. ¿Y cómo se vive desde el partido? ¿Hay, si se quiere, incertidumbre o nerviosismo para ver quién llega y quién no? O en este caso que hay diferencias tan marcadas, está más o menos ya todo dicho. Con el escrutinio provisorio que tenemos ya, las listas internas ya tienen por lo menos un pantallazo de lo que se tiene que definir. Yo soy cauto en este sentido, no me puedo aventurar a poner ya un listado de quiénes son, solamente te digo los dos primeros. No me puedo aventurar a todos porque yo siempre espero tener el resultado definitivo. No obstante, ya tenemos todo un panorama, ya más o menos sabemos cómo va a terminar y cómo se van a conformar las listas. A las 6 de la tarde comienza hoy martes el escrutinio definitivo y los apoderados tienen la posibilidad de presentar las denuncias correspondientes. Sobre las irregularidades que pueden haber pasado sobre el acto electoral. ¿Es del domingo? ¿Van a presentar alguna denuncia? Las distintas listas internas ya están haciendo sus controles, tienen sus centros de cómputos, entonces desde ahí yo he conversado con los apoderados que tienen que hacer el trabajo correspondiente a los fines de hacer la presentación si es que las hubiera y si hubieran detectado algún tipo de irregularidad. Doctor, pensando lo que sucedió el domingo para lo que viene, para octubre, sin duda que en el partido justicialista se ha visto el festejo de los dirigentes, de la propia Carolina Moisés que se ha quedado no solo con Interna sino también con la elección en la provincia, digo, ha superado al oficialismo con lo que ha sucedido con el PJ y con el frente de todos. ¿Qué es lo que se avizora? ¿Qué es lo que se espera para octubre? Y bueno, estamos contentos de una manera enorme y creemos que se va a repetir el triunfo, por supuesto, y en la misma, y no sé si vamos a ampliar también los números, pero bueno, eso tenemos que verlo allá. Y bueno, también decir que todo esto se debe a la conducción del partido justicialista que permitió la apertura dentro de una interna, que se permitió la participación de listas. Entonces esto se ha logrado que se movilice la militancia y el partido a los fines de lograr esa cantidad de votos. O sea, Rubén Rivarola ha acertado en la estrategia electoral que hemos tenido ahora. Y bueno, justamente, ¿no? Creo que había mucha controversia, se se quiere, al principio, cuando se daban a conocer los nombres, quién estaba acompañado por Alberto Fernández y por Cristina Kirchner, pero bueno, ustedes desde el partido lo ven como algo positivo, la interna. Fue positiva la interna, por supuesto, esto es lo que nos llevó a sacar la cantidad de votos que ha tenido y a lograr una victoria contundente en la provincia de Jujuy. Es una estrategia electoral también, y bueno, se lo debe mucho a la conducción del partido, justamente al presidente que es el señor Rubén Rivarola. Doctor Martín Llamas, muy claro en sus conceptos, muchísimas gracias por haber venido y ante cualquier información o algo, sabe que estamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. 9 de la mañana, 53 minutos, ¿hacemos una pequeña pausa? Enseguida a las 10 de la mañana, ya llegando a las 10 de la mañana, repasamos los títulos más importantes, tenemos mucho más información, tenemos más invitados también, hasta las 10 y media estamos con toda la información en este segundo día de la semana. Pausa, ya venimos, dale.